Gracias compañero, bueno, al menos cinco viviendas dañadas en el sector de Las Tapias, también perteneciente a Santa María, debido a la tremenda corriente de esta quebrada. La quebrada de aquí, amiga, venga, acérquese para que platique conmigo. ¿Cómo se llama esta otra quebrada de acá? Guacanalí. La quebrada Guacanalí es la que hizo este desastre con esta familia. Sí, la quebrada de Guacanalí, esta fue la que vino a destruir estas viviendas, ¿verdad? Dejando damnificadas cinco familias, en total de veintiséis personas. Veintiséis personas damnificadas, es increíble. ¿Todas estas personas para dónde agarraron? Están albergadas, otras les prestó su casita y así están moviéndose. Bueno, miren acá compañeros, tremendo destrozo el que ha causado esta quebrada aquí en el sector de Las Tapias. Miren, en estos momentos vamos a mostrarles con Gerson López. Aquí tienen ellos el molino y miren, antes de esto pudo quedar aquí en pie. Aquí ellos pues obviamente muelen su maíz para hacer las tortillitas y ahora con todo esto no ha quedado absolutamente nada en pie. Miren acá lo que servía como puerta para poder ingresar a la vivienda, totalmente destruido. Miren acá, esta era la puerta totalmente enterrada por el lodo de los adobes y por el lodo proveniente de la quebrada. Vamos a mostrarles también aquí otra de las viviendas. Miren ahí cómo quedó esa. Se le ha caído parte del techo. Yo creo que ahí, no sé, si no me equivoco, era parte del baño creo, lo que tenían ubicados ahí. Miren acá justamente donde nos encontramos también, está pues socavado también el terreno, parte de las paredes ha cedido. De igual forma acá por la parte de adentro en este momento pues mostrándoles. Aquí tenían ellos la cocina, miren. Aquí era el fogón. Todo totalmente destruido. Miren con qué facilidad se deshace todo por la filtración de agua. Los adobes acá, miren totalmente, bueno, de toque como decimos, miren popularmente. Miren con qué facilidades se deshacen lo que quedó ya sobre el piso debido a la tremenda corriente de esta quebrada. Compañeros, continuamos recorriendo este sector de este lugar pues que ha quedado tan afectado con tanto dolor para tantas familias. En cámaras de Gerson López, con el apoyo de Richard Mejía, con la destrucción de las tapias Santa María, les informó Nirvana Velásquez.